Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Música